Y hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 333. Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal virtud, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el reestablecimiento de su efectiva vigencia. Hoy en día, como se está llevando, un error político que está cometiendo el gobierno tratando de imponer su forma de pensar o tratando de preservar su posición como fuerza política dentro del país. Me parece que no es la mejor solución a la crisis que estamos viviendo ahorita por los mecanismos que se están utilizando para su elección. Venezuela sí necesita una reestructuración, una reforma política y social y del Estado importante. Pudiera hacerse a través de una asamblea nacional constituyente como también pudiese hacer por una enmienda, por acuerdos políticos. Eso también me parece que eso tiene que ser más decisión del pueblo que de la cúpula de gobierno como se está llevando ahorita de una oficina en Miraflores. Se están tomando decisiones a nombre de todos los venezolanos y tratando de impulsar como sea la fuerza. El fiscal general me ha sorprendido realmente por su postura actualmente. Me parece también muy ingrato la forma como se la trata de van dudando tanto el gobierno como la oposición. La oposición que le quieren dosar, digamos, todo el hecho de haber apoyado al gobierno de Chávez y haber apoyado al principio o haber hecho sus funciones como fiscal durante el gobierno de Nicolás Maduro y que ahorita ella está asumiendo una postura desde cumplir su deber. Ella no está haciendo nada extraordinario, simplemente está haciendo su deber. Está pronunciándose lo que ella considera que es lo legal. Como fiscal, como garante de la justicia, está haciendo su trabajo. Si la asamblea nacional constituyente es un llamado a la paz, me parece que es un chiste que nos está haciendo y más una táctica de propaganda política al vadeco, digámoslo así, de manipulación del pueblo y de tratar de pintar todo bonito, como siempre lo hicieron los vadecos durante muchos años. A sus prácticas siempre pintarlas de blanco, ponerle el himno del miliciano, la revolución y tratar de ponerse como los defensores del pueblo cuando realmente están tapando intereses imperiales. A los intereses propios de las cúpulas. Para la crisis hace falta concumplir la constitución tal cual está y sus principios. Porque de hecho hay un principio, por ejemplo, como es el de la proporcionalidad electoral que desde hace muchos años, hace más de 10 años no se está cumpliendo en el país, que en algún momento favoreció el peso, ahorita está favoreciendo a la mesa de la unidad, que se ve tanto en la Asamblea Nacional como en la Asamblea Legislativa, en los consejos legislativos de los municipios, donde las fuerzas políticas no son representadas proporcionalmente y las minorías también son excluidas y se configura todo el sistema para que se genere un bipartidismo. Cosa que eso en la constitución está expresamente prohibido. Pero aquí ninguno de los dos bandos se ha puesto en la tarea de defender esos principios que están en la constitución. Algunos hablan de defender la constitución ahorita, coyunturalmente, pero con sus acciones no lo han hecho. Y otros que se llamaban los padres de la constitución tampoco lo cumplieron. Y ahí yo le hago mi crítica. Incluso desde hace muchos años no se está cumpliendo los principios de la constitución. Menos los artículos. Me parece que si ahorita se cumple la constitución tal cual está escrita y los principios que ella reivindica, ya sería un hecho extraordinario en este país, una reducción ante la crisis y sería de verdad calmar las aguas. Un tipo fascista que me recuerda precisamente a la experiencia de Mussolini en Italia, cuando, no recuerdo ahorita cómo es que se llama el jurista, que desarrollaron unas leyes electorales donde permitió que el partido fascista con 25% de los votos consiguiera la mayoría absoluta del parlamento. Tienen años con las elecciones trancadas, cómo va a salir un candidato que represente los trabajadores de los sindicatos. O sea, son cuestiones para analizar que evidencian de verdad una manipulación muy macroecha. El voto universal, directa, secreta y de un ciudadano, un voto, ha sido el logro más importante que los movimientos sociales y de izquierda han tenido en Latinoamérica desde principios del siglo XX que se luchaba y que incluso aquí en Globo, a la izquierda en Globo, a los reformistas, a los socialdemócratas que fueron los que, digamos, lograban el poder y lo aplicaron en las leyes. Y a los movimientos socialistas, comunistas, que tanto en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia, siempre lucharon por el voto universal, directo y secreto y el voto de una persona, una persona y un voto. Eso fue la lucha de los movimientos sociales y de izquierda durante todo el siglo XX y que la derecha y los movimientos democráticos cristianos siempre frenaron, que siempre acusaron de que era anarquía, de que era comunismo. O sea, siempre ese fue, de hecho, el término ADECO viene de que les decían ADECO comunista porque ellos, cuando estaban aliados al Partido Comunista en los años 40, en los años 30, antes de que ellos rompieran en los 40, estaban luchando por el voto universal, directo y secreto y por el voto de todos, de las mujeres, y que cada ciudadano tuviera un voto. Y los que se llaman los revolucionarios de izquierda, dicen ser ellos, están tirando el traste tantos años de lucha. La bandera, la máxima conquista, porque por más que digamos que se consiguió el seguro social, se han conseguido, la máxima conquista es que el pueblo puede elegir a sus gobernantes en todos los niveles y eso nos permite acceder y conquistar la revolución por vías democráticas. Hay mucha gente que está en las colas, que está en la calle, que está en los carritos, está muy desmotivada con el gobierno, está muy desengañada. O sea, hay un gran sentimiento de frustración en el pueblo, que otra vez se siente engañado como se sintió engañado cuando Acción Democrática le prometió el cielo y no se los dio, como cuando los caudillos nos convocaban, nuestros abuelos, a que fuéramos a pelear para hacer las revoluciones, la liberal restauradora, la guerra federal, y íbamos todos los campesinos en ese momento, que no había sociedad urbana por el caudillo y terminamos otra vez explotados, no se cumplían nuestras reivindicaciones. Año tras año tras año los políticos siguen usándonos y nos siguen engañando y eso es lo que ahorita está sintiendo el pueblo, creo, también con el PSU, que se siente otra vez que esto fue uno más del montón, nos volvieron a engañar otra vez. Está esa frustración y por eso también no hay un acompañamiento hacia las movilizaciones de la MUD, porque se percibe que es lo mismo también.